Sí, no, la represión es una represión bien calculada, porque hay una represión que no se ve. Los televidentes ven lo que aparece ahí en los videos, pero hay una represión que es peor que la que aparece en los videos. Es la represión psicológica, porque desgraciadamente los sistemas totalitarios se caracterizan por llegarle siempre, aunque sea un miembro de la familia, y captarlo. Ese miembro de la familia es que va a hacer el trabajo sucio de esa tiranía. Es ahí donde viene el dividido y vencerá de que ese miembro de la familia es capaz de enfrentarse al resto de los demás miembros para mantener una lucha interna, una lucha intentina donde viene el desarraigo, donde viene la desconfianza, donde vienen las traiciones de todo tipo y sin escrúpulos. Entonces, ahí está la llamada, el policía adentro, de que todo cubano se siente velado, se siente vigilado, y por ahí empieza también a imperar el terror de que si hago algo, tienes esa intención, pero no lo voy a hacer porque hasta mi hermano me puede alatar. Entonces, eso no se ve, lo que se ve son los ojos, los arrastres, pero lo peor es eso. Por eso que mantienen al pueblo de Cuba en una indefensión total, 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 un silencio sepulcral, que hay que hacerse la pregunta, ¿y por qué ese silencio tan grande? ¿Por qué si llevan casi 54 años en un régimen de ese tipo, que se están hasta muriendo de hambre? No existe en Cuba una libertad, una no existe, y que sea ese pueblo capaz de soportarlo, es porque algo grande está sucediendo ahí. No es solamente las golpizas, las golpizas es un ingrediente de las tantas represiones que existen contra la población cubana por parte del régimen catrista. Mucho terror, mucho terror. El miedo se domina el terror.